Bueno, aquí vamos con el hombre, Dios es perfecto, ahí, la voluntad de él, vea. Amigos, ¿cómo vamos mi perro? La otra vaya a jupar, ¿oyó? Dios me lo bendiga, papi. Con la bendición. Jensero Orlando Vila Arias es un habitante de calle que se sumergió en el mundo de la drogadicción cinco años después de asesinar de manera fortuita a su progenitora, cuando manipulaba una escopeta. Ese momento lamentable cambió para siempre su vida. Tenía solo diez años cuando accionó accidentalmente el arma que manipulaba y que acabó con la existencia de su progenitora al interior de su residencia ubicada en el municipio de Río de Oro en el año 1995. La culpa lo embargaba, las noches para él se convirtieron en un calvario. A diario pensaba en ese momento maligno que destrozó sus sueños de niño. Las secuelas de ese fatídico momento quedaron grabadas para siempre en su memoria, pese a que sus abuelos se hicieron cargo de su crianza y su sustento económico. Faltando tres años para culminar el bachillerato, abandonó el seno de su hogar. Jenzer inició a consumir marihuana, luego probó el bazooko, la droga de bajo costo, elaborado con residuos de cocaína y procesada con ácido sulfúrico y queroseno, que ingresa al organismo luego de ser fumado en instrumentos especialmente diseñados para tal fin, con el objeto de obtener euforia y placer, produciendo rápida dependencia con aumento de la frecuencia de su uso. Esta droga sintética causa un deterioro neurológico y por ende intelectual, se acompaña también de alteraciones pulmonares y cardíacas, marcada pérdida de peso y estado de abandono personal. Todas estas consecuencias del bazooko fueron haciendo estragos en el organismo de Jenzer, quien luego de probar el humo del infierno, perdió el verdadero rumbo que la vida le tenía predestinada. En varios momentos sintió el rechazo de sus seres queridos, algunos lo recriminaban por el homicidio que cometió cuando apenas era un infante. A los 15 años, porque veía a otras personas que estaban haciendo eso, porque ellos no querían que yo estuviera ahí con ellos, me tocó quedarme en la calle, no me querían dejar de quedar ahí adentro. Marihuana, bazooko, bóxer, eran duros, no había nada que uno tuviera. Me tocaba salir a conseguir la comida y eso. Al preguntarle por sus padres, en su rostro se evidenció la tristeza y el dolor de ese momento marcado por un error que cualquier niño podría cometer si tiene en sus manos un arma que jamás ha maniobrado. ¿Tu papá está vivo? Sí. ¿Y tu mamá? Está muerto. ¿De qué murió tu mamá? Murió un accidente que tuvo ella. ¿Un accidente cómo? O sea, que yo me puse a jugar con una escopeta ahí, se disparó una escopeta. Le produjo un tiro a la mamá mía, a la cabeza. ¿Esa escopeta de quién era? La tenían guardada en la casa. ¿Tú no sabías manipular escopeta? Nada. Sentí mucho dolor. No podía aceptar eso porque yo no quería que se muriera mi dolor. Por eso estamos aquí para dejar eso. Me siento bien. Me siento protegido. Esa alma caritativa es un patrullero de la policía, su amigo de infancia, quien se apiadó de su condición y apoyado de otro uniformado, hicieron la gestión para trasladarlo hasta la capital del Cesar, donde inició desde el mes pasado el proceso de rehabilitación. La maratónica misión inició en marzo. El miembro de la Fuerza Pública, José Durán Castilla, decidió hacer la gestión pertinente y apoyado de los familiares del Cesarense y de la comunidad de la citada región, que ha sido testigo de la dura batalla que le ha tocado padecer a Vila Arias, decidió emprender una campaña para recaudar recursos económicos para rehabilitarlo en la capital del Cesar. Hace aproximadamente 24 años nuestro municipio de Río Oro Cesar tuvo una tragedia muy triste con nuestro amigo Jensel, el cual él manipula una escopeta que se encontraba en su vivienda y accidentalmente la misma se dispara, ocasionándole la muerte a su señora madre. Fueron muchos años tristes, fueron muchos años de dolor, perdimos contacto con nuestro amigo, yo me vine para la policía. Después de 15 años lo vuelvo a encontrar a él en unas condiciones deplorables, ya totalmente habitante de calle, consumidor de estuperfacientes y su hogar era la calle entre los municipios de Río Oro Cesar y Ocaña Norte de Santander. Tres meses después y tras labores caritativas, recolectaron el dinero suficiente para internarlo en un centro especializado para drogadictos. Al inicio fue complejo que accediera a salir del enfermo que le ha tocado padecer a lo largo de su vida. Se han hecho muchísimas actividades en compañía del agente de Río Oro que nos ha apoyado mucho, en cual fue recoger fondos para lograr llevarlo a él a un centro de rehabilitación. Se intentó muchísimas veces por parte de la EPS, Asmia Salud, pero fue imposible por falta de voluntad del paciente. Por eso se tomó la decisión de ingresarlo de manera particular y acá en la ciudad de Valledupar, en el centro de rehabilitación cristiano de Manuel, se nos abrieron las puertas y el 22 de junio del 2019 logramos materializar ese hecho de traerlo hasta acá, de ingresarlo al centro de rehabilitación y de comenzar un nuevo futuro para él. Las esperanzas están puestas en ese hombre que el destino le jugó una mala pasada. Los traumas psicológicos que le tocó padecer desde ese amargo momento cuando un disparo mortal en la cabeza le arrebató al ser más amado. La Policía Nacional ha sido pieza fundamental en este proceso. En cabeza del comandante de la Policía del Cesar, Lázides Ramos trabajan paulatinamente en el renacer de un hombre que ansia dejar su triste pasado atrás al ser tocado por el dolor cuando apenas era un niño. Lázides Ramos trabajan paulatinamente en el medio de un hombre que el destino le jugó una de la fuerza. Lázides Ramos trabajan paulatinamente en el medio de un hombre que el destino le jugó una de la fuerza. Gracias.